La cerveza, símbolo de Alemania. Protagonista de la famosa Octobafest. Hostia. Y presente en todas las mesas del mundo. Gracias. Salud. Salud. Rica, fresca y además sana. Momento, ¿sana? ¿Has dicho sana? Eso es un mito. Pues yo eso lo he oído y leído muchas veces. Ojo con esto. ¿Es verdad que la cerveza es buena para la salud? En la prensa se dice muchas veces que sí, que la cerveza es buena para la salud. Y en YouTube hay doctores en bata que así lo afirman. Y otros vídeos incluso hablan de beneficios para las mujeres embarazadas. ¿Qué? No, no, no. Siento decirte que eso no es cierto. Y no lo digo yo. Lo dice, por ejemplo, la reconocida revista científica The Lancet, la Comisión Europea y también los nutricionistas. No, la respuesta corta y sencilla es no, la cerveza no es buena para la salud. Es verdad que en la cerveza podemos encontrar algunos compuestos, como compuestos antioxidantes, incluso vitaminas, el ácido fólico, que pueden ser beneficiosos para la salud. Pero pueden ser beneficiosos para la salud. Es decir, es un beneficio potencial. En contra de este beneficio potencial lo que nos encontramos es un efecto adverso, claro, que es el del alcohol que contiene. No hay un consumo de alcohol seguro. Por lo tanto, los posibles beneficios que nos darían esos antioxidantes que contiene la cerveza y esos micronutrientes estarían compensados negativamente por el efecto negativo y muy probado que tiene el alcohol. Por lo tanto, la respuesta es que no, la cerveza no es saludable. La cerveza se produce a partir de cuatro ingredientes. Agua, un cereal, trigo o cebada, por ejemplo, lúpulo y levadura. Primero se mezcla el cereal con el agua. De ahí se añade el lúpulo y luego la levadura. Es en esta última fase en la que la levadura convierte los azúcares extraídos del cereal en alcohol. Se trata de un proceso de fermentación, no de destilación. Según un informe de la OMS, el consumo de alcohol genera 3 millones de muertes al año en todo el mundo. Esto equivale al 5% de la morbilidad mundial. O dicho de otra manera, cada 20 muertes en todo el mundo y cada año se genera por el consumo de alcohol. Hace unos meses, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que solamente en el continente americano 85.000 muertes son atribuibles al consumo de alcohol y otras 300.000 muertes se relacionan con el consumo de alcohol en las Américas. Además, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de varios tipos, de boca, de faringe, laringe, mama, esófago, hígado. En total se relaciona como un factor en más de 200 enfermedades que también incluyen problemas cardiovasculares, trastornos mentales y cirrosis hepática. Oye, pero entonces si esto es así, ¿por qué hay tantos estudios que dicen que tomar cerveza, que contiene alcohol, es saludable? Como uno publicado solo hace unos meses por el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Bueno, es que esto se debe sobre todo a tres motivos. Uno, se excluyen los efectos negativos del alcohol y se incluyen los positivos de algunos ingredientes de la cerveza. Dos, las muestras poblacionales pueden ser limitadas, es decir que en la población que no bebe incluyen también a exalcohólicos. Y tres, los estudios pueden estar financiados por la industria de la cerveza. Tomemos por ejemplo el estudio que comentábamos antes. El CSIC es una institución muy prestigiosa en España, pero si nos vamos al estudio así, lo primero que vemos es que no es un estudio del CSIC, sino de seis investigadores de seis centros diferentes, de los que solo uno es investigador del CSIC. El estudio se publicó en la revista Nutrients, en la que en 2018 sus diez editores jefe dimitieron por asegurar recibir presiones para publicar investigaciones de calidad e importancia mediocres. Pero ese no es el problema principal, ni siquiera el hecho de que se iguale correlación a causalidad, para concluir que una o dos cervezas reduzcan los problemas cardiovasculares. El verdadero problema es que si nos vamos al estudio y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos y bajamos, al final es cuando vemos que tres de los seis investigadores de este informe han cobrado o todavía cobran por parte de asociaciones de cerveceros. Algo que no se menciona cuando la prensa se hace eco de este estudio. Son campañas de publicidad, son estudios científicos publicados, como hemos dicho en revistas científicas, pero que tienen un fin publicitario. ¿Por qué tienen ese fin publicitario? Porque la publicidad funciona, porque sirve para perpetuar el mito de que las bebidas fermentadas, como la cerveza o el alcohol, son cardiosaludables o tienen efectos beneficiosos sobre nuestra salud ósea o sobre nuestro sistema inmunológico y que son muy distintas de esas otras bebidas destiladas, como el vodka o la ginebra, que esas sí que las consideramos directamente bebidas alcohólicas y perjudiciales. Pero estas siguen perpetuando el mito apoyándose en estos estudios de que hay unas bebidas alcohólicas buenas y unas bebidas alcohólicas malas. Y eso es absolutamente falso. Europa es la región del mundo que más alcohol consume, pero la tendencia apunta a la baja. Si nos fijamos en Alemania, el país que tan orgulloso está de su cerveza, vemos cómo su consumo no deja de disminuir año tras año. En cambio, en América Latina está al alza. En Brasil, el consumo de cerveza se ha casi que triplicado desde 1960. En Chile, el consumo de cerveza sustituye ya al del vino y ha pasado de 20 litros per cápita en 2005 a 50 litros en 2018. Y no nos olvidemos del aspecto económico, pues México es el primer exportador del mundo en cerveza. En 2020, cuatro organizaciones que trabajan en el área de enfermedades no transmisibles publicaron un estudio en el que detallan la creciente influencia de la industria del alcohol en América Latina y el Caribe. En el estudio se señala que una de las tácticas utilizadas en América Latina es financiar estudios para generar evidencia científica, algo que ya hizo la industria tabacalera en el pasado. Tuve un proyecto aprobado aquí en México, Alemania, y fue financiado por una asociación de cerveceros aquí en México. Y ellos, sabes, el tema de esta asociación es hacerla como, era la finalidad de ellos, como dicen en Alemania, el moto, cerveza y salud. Entonces, para mí, cerveza y salud, pues obviamente desde ahí lo tienes que quitar del alcohol. No le puedes poner ahí el término de saludable simplemente por la presencia del etanol. Un etanol o alcohol etílico que estará mucho menos presente si la cerveza es sin alcohol o cero cero. Sin embargo, estas etiquetas, sin y cero cero, no garantiza que no haya absolutamente nada de alcohol en la cerveza. Aún así, hará que siempre sean menos dañinas para nuestro organismo. Este sector, el de la cerveza sin alcohol, lo están explorando cada vez más el gremio de cerveceros artesanales en Latinoamérica. En Alemania es y sigue siendo muy popular este tipo de cerveza, pero en el resto del mundo, en especial en Latinoamérica, es algo que apenas está como que generando una conciencia de hacer cerveza sin alcohol. Entonces, también los artesanales también están empezando con esa dirección de hacer la cerveza sin alcohol. Para gran parte de la población, tomarse una cerveza es todo un placer. A muchos nos encanta su sabor, a otros les relaja. Y en Berlín hay incluso quien combina la cerveza con la práctica del yoga. Si no me relajo, al menos me divierto. En conclusión, aunque nos gustaría decir lo contrario, es falso afirmar que la cerveza es saludable. Incluso una o dos cervezas, lo que llaman el consumo moderado, implica un riesgo. Es un riesgo bajo, pero aún así sigue siendo un riesgo. Y recuerden, si tienen un tema al que quieren que echemos un ojo, escríbanos y nosotros lo verificaremos por ustedes. Bueno, ¿cómo hacemos para que se vea bien la...? ¿Puedes tomarle a la cerveza? ¿Ah, sí? Ah.